Por tercer día consecutivo, la cadena de supermercados sueca Coop mantuvo cerradas muchas de sus tiendas, víctimas de un ciberataque ransomware sin precedentes. Coop informaba este domingo de cómo la inmensa mayoría de sus cajas registradoras estaban completamente inoperativas, imposible trabajar. Y no solo los supermercados, farmacias, gasolineras, ferrocarriles o la emisora pública SVT también se han visto seriamente afectadas por este ataque. Hoy hemos empezado como siempre y vamos a utilizar el sistema interno Teamploc, pero finalmente se ha decidido no abrir la tienda, así que seguimos cerrados, dice una empleada de la cadena Coop. Los expertos en ciberseguridad constatan que este ataque ransomware a los clientes del software Kaseya es en efecto uno de los más salvajes de los que se tiene constancia. Los hackers del grupo Revil piden varios millones de euros para restablecer el software. Atacan tanto a las Fuerzas Armadas como a las autoridades estatales y a otras empresas, explicaba el ministro de Defensa de Suecia. Así que afecta a la sociedad en un amplio espectro. Y muestra lo que podría ocurrir en una situación de política de seguridad reforzada cuando un antagonista quiere realmente sabotear la sociedad. Puede utilizar estos métodos para cerrar importantes sectores de la sociedad. La sociedad muestra lo seria que es la situación hoy en día. Más de mil compañías en todo el mundo se han visto afectadas de una u otra manera por este ataque que paraliza los sistemas informáticos. Revil ya ha ofrecido a todas las víctimas un descifrador para recuperar sus archivos, previo pago, eso sí, de 59 millones de euros.